Buenísimo señor Presidente de la Nación, doña María Eva Duarte de Perón. Quiero que este mensaje, con el más sincero de mis aspectos, de las páginas heroicas de la Gesta Patria, de ellas, enaltecieron su paso por la vida con sacrificios heroicos de esposos y hermanos. ¿A ellas nuestra gratitud? Por esto, por nuestro honroso legado, no podemos nosotros, los ironistas, permanecer ausentes ni tampoco indiferentes en esta lucha crucial que ha emprendido el general tesoro de avidez y el egoísmo menguado de los que intentan lucrar con la angustia de la clase trabajadora y haciendo peligrar sus propias vidas. No habré de estenderme en consideraciones sobre el papel que habrá de jugar la mujer en este instante decisivo de la humanidad sacudida intensamente y animada de un nuevo sentido de justicia social que habrá de modificar sustancialmente su actual estructuración social. Aquí, entre nosotros, como intérprete fiel del imperativo categórico de este nuevo ordenamiento que es más justo, más cristiano y más humano, nació nuestro movimiento peronista que fecundara en la feliz concepción de la Secretaría de Trabajo y Previsión, creada por la inspiración sublime de quien sacrificara todo a la felicidad de su pueblo, el coronel Perón. Estaba así con cálido aliento humano, la Secretaría del Pueblo, porque lo fue para el pueblo trabajador, como intérprete de las necesidades y aspiraciones de hombres y mujeres, han tenido hasta entonces la más mínima ni decorosa retribución. En ella plasmó su personalidad el eminente ciudadano que hoy rige los destinos de la patria, crecia figura de estadista, su camarada y amigo firme, ni leal de Domingo Alfredo Mercante, que en la provincia de Buenos Aires lucha hoy plebiscitado por su pueblo en una identificación total con su obra, con los principios de justicia social que le informan y que habrá de llevar al primer Estado argentino la salud, la felicidad de su inmenso proletariado. Nombres ambos a los que me he referido y que el pueblo ha confundido en Alarido de Triunfo, aquel memorable 17 de octubre, que lo clocionara la reacción viril de todo un pueblo, porque Perón y Mercante son nombres que alientan ya vividamente el corazón de todos los trabajadores argentinos, porque los saben nobles, los saben dignos, los saben enérgicos y patrióticamente inspirados para luchar por la grandeza de la patria, para llevar la cima inmarcesible con que soñaron los prohombres de la nacionalidad, y a cuya ruta se dirige hoy con serena e imponencia un pueblo que sabe de dónde viene, ya que es que este movimiento reconoce hálitos gloriosos que nos vienen del fondo perdurable de nuestra historia, y porque sabe a dónde va conducidos por tales manos que tiene el mentino. El motivo de este mensaje que dirijo como peronista a las mujeres peronistas es el colocarnos frente al mandato imperativo que nos impone nuestra conciencia de tales, de colaborar en esta campaña pro abaratamiento de la vida, en defensa de la tranquilidad y del bienestar de nuestros propios hogares, que aparecían sojuzgados por las maniobras bastardas de los antipátridas, que pretendían de esa manera desvirtuar en su esencia las auténticas conquistas logradas por nuestra clase trabajadora a través de la obra justificada ya en la elevación moral y física de su condición de vida por el creador de la Secretaría de Trabajo y Previsión, Coronel del Pueblo y General de la Nación, el insigne continuador de su obra, su hermano de lucha, el Coronel Mercante. Deseo, antes de anunciar la firma de dos importantes decretos, agradecer la gentileza que ha tenido para conmigo el señor Ministro, Secretario de Industria y Comercio, don Rolando Lagomarsino, intérprete fiel y digno del espíritu que informa esta lucha e identificado integralmente con su conductor, el General Perón, al solicitarme que sea yo la encargada, por mi único carácter de mujer argentina, de transmitir a todas vosotras las disposiciones a que me he referido. Por uno, se determinan los precios de venta a muchas y variadas prendas de vestir para señora, dividiéndolas en tres categorías, de acuerdo a la calidad de las mismas, y por el otro, se determinan igualmente precios para algunos artículos necesarios de uso doméstico, cuya enumeración de ambos casos omito, pues simultáneamente a este anuncio se hace la publicación de los mismos con todos los detalles del caso. Si como ahora vemos los resortes del Estado, están en marcha y puestos al servicio de estas jornadas redentoras para la argentinidad, si los ciudadanos deben constituirse en soldados firmes y decisivos de esta lucha, cuyos beneficios han de alcanzar a todos por igual, no es posible que la mujer argentina ni extranjera, que deja de serlo cuando se cobija bajo el amparo tutelar de nuestro cielo generoso, no tome su puesto en el combate. Y debemos considerar que nuestra fortaleza física llega hasta donde llega la del hombre. Para eso somos sus padres, sus esposas y sus novias. Así, en el puesto de lucha, al lado del hombre está nuestro lugar, nuestro hogar, nuestro sagrado recinto, el altar de nuestros afectos, está en peligro. Sobre él se cierne amenazadoramente la incalificable maniobra de la especulación y del acto. Ella le atenta contra la tranquilidad de nuestras vidas y contra la salud de nuestros varones.